Muy bien, chicos, estoy muy feliz. O sea, me hicieron feliz de ver eso que todavía no es. Mañana ya es viernes, la verdad, pero en serio, yo estaba tan, tan, ¿cómo se puede decir? Decepcionada, sí, ¿por qué no decirle? Decepcionada de la ronda de cumbia que tuvimos. Que la verdad a mí no me gustó. No hubo una pareja que me haya gustado, la verdad, te lo soy sincera. Veo, ahora me encantó el arreglo, el arreglo, chicos, tanto la parte musical como vocal, me encantó. Me encantó. Muchas gracias a este chico. Trajeron fuego a la pista. Estuvo casi perfecto, casi perfecto. Sí, lastimosamente, yo creo que también el exceso un poco de energía, ahora, o yo no sé qué te pasaba con tu faldita, que hasta yo me estaba poniendo nerviosa porque todo el tiempo es una costumbre que tienes o es que te molestaba. Me estaba subiendo, no, me subía demasiado. Bueno, entonces, sí, yo sentí como que te estaba molestando eso, pero hay partecitas nada más que hubo detalles de micro desafinaciones, pero de verdad que con la interpretación que ustedes tienen, increíble, yo me quedo con tu vidi, vidi, bomba, profe, Miguel, de verdad, en serio, me encantó. Y bueno, ¿qué más les puedo decir? Yo creo que cada día ustedes están acoplando muchísimo mejor, muchísimo mejor, pero vuelva a lo mismo, no vayan a bajar ese nivel que de alguna forma nos tienen acostumbrados, chicos. Estuvo excelente. Muchas gracias a este chico. Gracias, gracias. Espérense, espérense. Bueno, vamos a ver entonces la comunicación de Tech, por favor. Y es un fuerte, 4,8, así arrancamos la noche, señores. Todo lo que se viene por delante, por favor. ¿Cómo le va, señor Mesa? Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, señor Quique, buenas noches. Para nuestros queridos participantes. Buenas noches, Aram. Querido Miguel, Ara, nuestro coach. Hola, hola. Señor Humber. Bueno, chicos. Espectacular todo, don Mieschera. ¿El qué? Tu butoniel. ¿Viste, pio? Muy bien, muchas gracias a nuestros compañeros y compañeras de vestuario que siempre... Sí, se pasó Miriam Rafael con el butoniel. Sí, de su grande palatía Miriam. Después, chicos, ¿cómo están? En vivo, Adán. En vivo, Adán. Vamos, Adán. Aquí me voy a sacar, este es un ratito. Yo siento que ya, que tipo, esos nervios que de repente sentíamos en las presentaciones anteriores, hoy ya no están... Eh, muy menos. O sea, por lo menos están mejor controlados, digamos. Sí, vos sabés que es algo que a mí me pasa, que este escenario tiene acá un agujero negro, parece. Sí, tiene, tiene. A Chupino a veces le salimos a esa letra. Hoy no se olvido. Sí, hoy no se olvido. Eso. Y la improvisación, eso es espectacular. Bueno, hay que meterlo como sí. No todos nos van a hacer. La verdad es que no todo es la letra ahí también. Hay que improvisarla a veces. Claro. Esta tenemos que... Forma parte del ejercicio. Sí, tendríamos que tener esa habilidad para... Me parece, me parece, estoy de acuerdo contigo, Miguel. Y quiero destacar los hermosos agudos que tiene Ara. Y lo que quiero destacar es que lo hizo así, en su forma justa, sin exagerar, donde tenía que ser, para no caer en las incidencias. Eso me parece clave, 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 clave. Porque así también vos demostrás que tenés esa capacidad de llegar a picos de agudos, que para mí es una virtud muy valorable en un cantante, ¿verdad? O sea, aún así, trabajaría un poquito más con la dinámica en los niveles del micrófono. Pero muy, muy poco. O sea, quizá una cuestión de controlar un poco lo más por las distancias y eso, ¿verdad? Son divertidos, se vieron divertidos, alegres, frescos. Eso sí, nos divertimos. Exactamente. Eso. Y como le dije hace rato, seguro de sí mismo. Me gustó muchísimo esta presentación, chicos. ¡Ya no, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Y señores, venimos bien con la calificación, todo muy alto. Hay que ver, por favor, recordemos que Anita tiene el voto secreto, lo vamos a conocer al finalizar el programa. ¿Cuánto le puso de calificación, Chiro, por favor? Quiero ver, Chiro, cuánto le puso a la pareja. Y vamos sumando, les recordamos que en la sumatoria hacemos el promedio. Gracias. 4,5, ahí podemos ver de Chiro, señores. 3,5.